Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Sábado de la quinta semana de cuaresma, del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 45 al 57 En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él Pero algunos acudieron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos Si lo dejamos seguir, todos creerán en él Y vendrán los romanos y nos destruirá el lugar santo y la nación Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo Ustedes no entienden ni palabra, ni comprenden lo que les conviene que uno muera por el pueblo Y que no perezca la nación entera Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año Habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos Y aquel día decidieron darle muerte Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos Sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín Y pasaba ahí el tiempo con los discípulos Se acercaba la Pascua de los judíos Y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado a que se enterasen de dónde estaba Y les avisara para aprenderlo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El desenlace del drama ya se acerca Se ha reunido el Sanedrín Asustados por el eco que ha tenido la resolución de Lázaro Deliberan sobre lo que han de hacer para deshacerse de Jesús Caifás acierta sin saberlo Con el sentido que va a tener la muerte de Jesús Y va a morir no solo por la nación Sino para reunir a los hijos de Dios dispersos Así se cumplía plenamente lo que anunciaban los profetas Sobre la reunificación de los pueblos La Pascua de Cristo va a ser salvadora para toda la humanidad Jesús en efecto murió por todos Su sacrificio redentor abraza a todos los hombres Y mujeres de todos los tiempos De todos los pueblos, de todas las culturas Abraza también a los pecadores Jesús ya ha pagado el precio de la redención para el mundo entero Su sacrificio es de un valor infinito Y ningún delito puede superarlo La Pascua pasa por la muerte Es un anuncio de vida Para Jesús hace dos mil años Y para la iglesia y para cada uno de nosotros ahora Dios nos tiene destinado a la vida y a la fiesta Los que conocemos ya a Cristo Jesús Tenemos todavía más razones para mirar con optimismo Esta primavera de la Pascua que Dios nos concede Porque es más importante lo que Él quiere hacer Que lo que nosotros hayamos podido realizar a lo largo de la cuaresma Este pasaje del Evangelio muestra hasta dónde puede llegar La ceguera y la envidia de alguien El comportamiento de los sumos sacerdotes y del Sanedrín es impresionante Ese hombre está haciendo muchos prodigios Si lo dejamos seguir así Todos van a creer en Él Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación El problema en el fondo no es que los romanos fueron a destruir el templo Sino que todos van a creer en Él Es impresionante hasta dónde somos capaces de realizar actos tan viles Como la muerte de un inocente Cuando nuestros intereses se ven afectados Esto es importante en nuestra vida Pues situaciones parecidas se pueden presentar en nuestra vida En donde podamos escudarnos detrás de principios religiosos Entre comillas En bien de la Iglesia También entre comillas Para no perder nuestra posición social y nuestro estatus La Pascua de Jesús tiene una finalidad Dios quiere también este año restaurar nuestras heridas Desterrar nuestras tristezas y depresiones Perdonar nuestras faltas Corregir nuestras divisiones Que el Señor los bendiga Nacen en la nueva creación Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones